Con el calor de toda su familia, Dolores González celebró sus 100 años de vida. 100 años que han sido vividos con el amor incondicional de sus hijos, nietos y hasta tataranietos. Yo fui una mujer que gracias a Dios me entregué a mis hijos, a mi casa y a la iglesia. Yo veía cualquiera cosa en la iglesia y era que me iba a la misa y enseñé a mis hijos. Ya hoy yo no sé por qué los papás mandan a los hijos para la calle y los que anden haciendo daño. Mis hijos no. Mis hijos yo me vine del centro en el 62 y de ahí se murió él porque se le presentó una enfermedad y se murió. Y me dejó a mí con ese estigma de pelado. Para sus familiares esta mujer es un ejemplo a seguir. Cariñosamente le decimos Lola, una persona, una madre ejemplar, una madre que muchos años quedó sola, muy joven. Ha venido guiando a esta familia tan numerosa que nos ha brindado su amor, nos ha brindado su cariño. Una madre en la cual todos amamos y todos le respondemos y ha sido para mí la madre ejemplar. Lola, como cariñosamente le dice su familia, destacó cuál es el secreto para tener un centenario de vida. El secreto es que tiene uno que confiar en Dios y pedirle a él y tener uno confianza de que él es el que va a ayudar a uno. Y sosteniéndose con la salud, pidiéndole que le dé la vida. Yo pedí mucho, Señor, dame mi vida porque tengo muchos hijos y no tengo quien dejárselo. Está muy chiquito y después van a sufrir. Entonces esa era una mortificación que yo mantenía siempre porque yo veía a mis hijos tan pequeños para que hubiera muerto el papá en la mejor del tiempo. Felicidades Lola y que sean muchos años más de vida al lado de su familia y amigos.